Todo el mundo está en la estofa Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba justo, cuatro kilos he bajado Hoy no hay hita ni de asalto y el puchero está tan alto que cruzar el trampolín Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre Hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo se la han afeitado Hoy se llega a empeñar al amigo más fiel Nadie invita a morfar, todo el mundo en el fiel Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico A ver si lo puede arreglar Jesús se de mamma mía, se cayó la estantería San Pedro abrió el portón La creación anda a las piñas y de puras rebatillas a bolillas sin colchón El ladrón es hoy decente, que a la fuerza se hizo gente No lo encuentra a quien probar Y el honrao se ha vuelto chorro porque en su fibra de ahorro Él se apana por guardar Hoy se vive de prepo y se duerme apurado Y la barba hasta Cristo se la han afeitado Hoy se llega a empeñar al amigo más fiel Nadie invita a morfar, todo el mundo en el fiel Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico A ver si lo puede arreglar